Es fundamental que la universidad haya abierto las puertas a escuchar una demanda que es esto de entender al oficio y poder acoger a los vecinos y vecinas de Río Cuarto y Región en la formación en oficios. Fue sumamente importante, una formación súper integral, en el caso de la Facultad de Ciencias Humanas, en sus tres trayectos. Y bueno, muy feliz, contenta en este momento, porque han llegado al fin del trayecto y con la certificación de la universidad, que es un gran agregado de valor en sus currículums y en su formación. ¿Cuáles fueron estos tres trayectos? En la Facultad de Ciencias Humanas se ofrecieron el trayecto para el cuidado integral de personas mayores, el cuidado integral de niños y niñas y el trayecto para el desarrollo turístico. En este último caso, este año se realizó de manera virtual. ¿Y cómo viste la respuesta de la gente? Muy buena, este año ha sido bastante complejo, como lo fue para toda la sociedad argentina. La formación tenía un cursado intensivo, eso hizo que hubiera que hacer mucho esfuerzo por parte de los estudiantes, de los y las estudiantes, pero la universidad siempre estuvo, en cuanto al equipo docente, lo que se pensó como programa para personas que nunca habían estado en la universidad o habían tenido contacto con la universidad, y eso fue crucial para que todos y todas pudieran llegar hacia el final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!